Las mejores interpretaciones de Andrés Parra Antes de comenzar suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de los últimos videos A lo largo de los años Andrés Parra ha realizado una gran cantidad de personajes Su desempeño como actor lo ha llevado a ocupar rápidamente papeles populares en la televisión colombiana Y después destacando en producciones internacionales Pero antes de eso Andrés se inició en diferentes telenovelas con personajes muy recordados Como en la telenovela Por Amor a Gloria de 2005 Donde es Lorenzo de la Pava que es un jefe aprovechado Mucho gusto, yo soy el doctor Lorenzo de la Pava En 2008 hizo de Pacheco en Muñoz Vale por Dos Donde es un jefe de escoltas que aparenta ser rudo ¿Pacheco usted qué le pasa? Después de eso comenzamos a ver personajes más complejos de realizar Ya sea por el personaje al que interpreta o por la complejidad de la caracterización Por eso en este video veremos las mejores interpretaciones de Andrés Parra Clasificándolo desde el año de su lanzamiento En el 2008 interpretó a Anestesia Que es un personaje muy recordado Donde fue un narcotraficante muy gracioso De la serie El Cartel de los Apos Donde comenzamos a ver grandes cambios Comparado con sus interpretaciones anteriores A pesar de no ser de los personajes principales de esta serie Andrés Parra interpretando a Anestesia Llegó a ganarse a los televidentes Por lo cual es muy recordado Además fue donde se comenzó a evidenciar El éxito que tendría en este tipo de series Me refiero a las narcoseries En el 2010 interpretó a Tony Buendía En Hilos de Amor ¿Tú cuándo es que vas a salir de ese oscuro closet en el que vives metido? Donde es un diseñador de modas bastante chismoso Como podemos ver tiene un cambio físico notorio Teniendo cabello color castaño Utilizando lentes Muy diferente a su personaje de Anestesia Demostrando que es capaz de interpretar cualquier tipo de personaje En 2011 interpretó a Jaime Cruz En la serie La Bruja Donde es un narcotraficante muy codicioso Con un gran poder de convencimiento Que todo lo puede comprar con su dinero Donde se vio características de un narcotraficante más malo Quizás el papel que lo preparó para interpretar a Escobar En el 2012 interpretó a Pablo Escobar Peluche y yo nos vamos a encargar de vengar su muerte En la serie Escobar el patrón del mal Que es el personaje más conocido que ha interpretado Como consecuencia de su gran interpretación Se ha hecho conocido internacionalmente Debido al gran éxito que tiene la serie Y digo tiene Ya que hasta ahora sigue siendo una de las series más vistas Andrés Parra tuvo que pasar varias dificultades Para interpretar a Pablo Escobar Como tener el audio de la voz de Escobar en su celular Y escucharlo todos los días Llegando hasta soñar con él Además tenían que ponerle una prótesis capilar Maquillarlo Cambiar el tono del color de sus ojos Todo este proceso llegaba a durar hasta una hora y media Y eso que tuvo que perder 16 kilos Para interpretar al patrón del mal Después de esto se le abrieron más puertas al actor Andrés Parra Teniendo papeles principales en series internacionales Incluso en Netflix En el 2017 realizó la serie El Comandante Una serie basada en la vida y ascenso al poder Del venezolano Hugo Chávez Aunque esta producción no tuvo el éxito que se esperaba La caracterización de Andrés Parra Fue muy bien elogiada por la crítica En el 2018 hasta 2019 Interpretó a Simón Pedro Donde fue el terco y rebelde discípulo de Jesús En la serie mexicana María Magdalena Donde se le ve un drástico cambio físico Con una barba muy pronunciada Que lo hace casi irreconocible Volviéndonos a sorprender con una gran interpretación A inicios del año 2020 Amazon presentó al actor colombiano Como el protagonista de la serie El Presidente Una producción que habla sobre la FIFA Todo esto aconteciendo en Chile E incluso para interpretar a este personaje Tuvo que aprender el acento chileno Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba Que vas a saber tú de fútbol Este año Andrés Parra también protagonizó El robo del siglo Una serie de Netflix Basada en el millonario atraco Al Banco de la República de Valledupar En Colombia Ocurrido el 17 de octubre de 1994 No te olvides darle like a este video De esa manera ayudarás a que se comparta Y generar más contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.